Pues es una gran emoción, la mera verdad. Son mucho, mucho tiempo de estudio, ¿sí? Me gusta estudiar, siempre me ha gustado estudiar y siempre he dicho que el estudio te abre muchas puertas y muchas posibilidades. Yo soy maestra antigua, no habían estos procesos anteriormente, ahora pues reconozco que ya es más legal, más transparente, que sea abierto y que todos vean el proceso, o sea, ¿por qué este maestro está acá? ¿por qué tiene sus horas? Todo está clarificado, o sea, no hay nada que se oculte. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.